Daniel Álvarez López, mejor conocido como Mamadeo, fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de violentar un vehículo en esta ciudad y sustraer de su interior perfumes, cables de cargadores y otros objetos. Al ser cuestionado, dijo ser inocente de las acusaciones en su contra. ¿Tú no sabes eso entonces? Mamadeo, dime una cosa, ¿y este otro muchacho que te está denunciando que te trabajas con los cables, de yumpiar, y unos perfumes, eso es verdad? No, no sé, no. ¿No? ¿Y por qué entonces tú estás preso? Me explícame. ¿Por qué te están acusando de eso? No sabéis de eso. ¿Te están acusando entonces? ¿Tú eres inocente, según tú? Sí. ¿Y a este que te dedicas entonces? ¿Qué tú haces? Trabajo en el mercado, vendiendo frotas. ¿Tú solo trabajas en el mercado? Sí. ¿Eres inocente de todo? Sí, inocente de todo. En cambio, que Wilson Santos, quien es el querellante, asegura que fue Daniel Álvarez, mamadeo, quien violentó su vehículo. En el caso tuyo, unos cables de yumpiar, un perfume y un cable de audio, pero es el abuso de romper un vehículo y ya una persona que no estaba cansada de quitarle el ámbito. Él, 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 él violentó la puerta. Así es. Es experto en el mundo, al parecer sí. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.